Mi chico bombón, te llamo así por ser dulzón, tu corazón que es un bombón, para mí lo quiero. Ay mi chico bombón, pues quitas tus besos, también dulces son, mi chico bombón. Yo soy feliz cuando estás junto a mí, tú siempre me querrás, siempre, ningún pesar, ningún rencor, ni un adiós, nunca, 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 mi amor. Mi chico bombón, te llamo así mi corazón, me quieres dulcemente, te quiero tiernamente, tú serás mi chico bombón. Soy feliz cuando estás junto a mí, tú siempre me querrás, siempre, ningún pesar, ningún rencor, ni un adiós, nunca, 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 mi amor. Oh mi chico bombón, te llamo así mi corazón, me quieres dulcemente, te quiero tiernamente, tú serás mi chico bombón. Tú serás mi chico bombón, oh mi chico bombón, oh mi chico bombón.